Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo no ha estado? Bienvenidos a otro video de este canal Me alegro si están bien y si no están muy bien No se preocupen porque todo pasa En el video de hoy voy a hacer un par de triggers Y también quería decir que no estuve muy Y como se dice, muy presente, muy activa Porque la verdad no te dio ganas de grabar el video Pero ahora me dio ganas Así que pensé en grabar un video Tranqui Así que ya saben, si les gustó este video Por favor, denle like, suscríbanse y comenten Comencemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos con el último trigger ¡Gracias! 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 Ya separo el autito de nuevo te primeamos . as emp… todos los ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos por ver y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!